Amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Yo me llamo Pablo y bienvenidos a su canal favorito de inversiones, reflexiones, inversiones y más reflexiones. Y espero que hayan tenido un bonito día y espero que estén celebrando sus fiestas navideñas. Bueno, si es que estos tiempos se celebran las fiestas navideñas. El día de hoy vamos a analizar la empresa de Nikola Motors. ¿Qué es Nikola Motors? Es una empresa de automóviles en el cual su principal diferencia es que estos, en vez de usar gasolina común y corriente como la que todos usamos o coches eléctricos como ya están de moda actualmente. Simplemente la energía que utiliza estos vehículos es el hidrógeno y ese es su principal factores de diferencia. En vez de usar gasolina o en vez de usar electricidad utiliza hidrógeno. En el cual vamos a ver en este video si es buena idea actualmente invertir en vehículos de hidrógeno. ¿Cuáles son las perspectivas a futuro que se tienen de esta empresa? Si es que son muy buenas o malas y como pronostican que le vaya para el siguiente año 2022. Por lo tanto vamos a ver en este video y vamos a analizar Nikola Motors. Que como ya había dicho es la compañía que se dedica a la producción de automóviles y camionetas. Y también trailers que utilizan hidrógeno. Por lo tanto vamos a analizar esta acción que se llama Nikola Motors. Así que comencemos. Podemos encontrar a Nikola Motors con las palabras NKLA. Con un precio el día de hoy de 10 dólares con 55 centavos. En el cual tuvo un retroceso de menos 2%. Tiene un market cap o capitalización de mercado de 4 mil millones de dólares. Tiene un beta de 0.68 por lo tanto no es una empresa muy volátil. Tiene un EPS o beneficios por acción de menos 1 dólar con 73 centavos. Por lo tanto nos quiere decir que actualmente Nikola es una empresa no rentable. El rango más bajo que ha estado en el último año es de 8 dólares. Y el rango más alto que ha estado en el último año es de 30 dólares. Por lo tanto podemos decir que estamos casi los niveles más bajos que ha estado en el último año. Y las estimaciones actuales de los analistas para el siguiente año 2022. Es que esta acción valga 17 dólares. Por lo tanto nos quiere decir que actualmente esta empresa a 10 dólares está infravalorada para las valoraciones del siguiente año 2022. Como podemos ver en la gráfica en los últimos meses ha caído muchísimo esta acción. Y si vemos el total de ventas ha estado disminuyendo progresivamente a medida que pasan los años. El costo para producir esas ventas como podemos ver ha estado aumentando considerablemente a medida que pasan los años. Como podemos ver actualmente ya casi Nikola Motors actualmente no genera ningún ingreso. Comparamos las valoraciones del 2018, 2019 y parte del 2020. Podemos ver que si tuvo ventas pero en los últimos 12 meses. Pero podemos ver que la barra de TTM que significa en los últimos 12 meses. Podemos ver que casi no generó ingresos. Por lo tanto hay que tener precaución con este tipo de empresas que va disminuyendo sus ingresos a medida que pasan los años. Por ejemplo en esta acción. Los gastos generales y de administración han estado aumentando considerablemente a medida que pasa el tiempo. Por lo tanto le podemos ver que a Nikola le ha ido bastante pero bastante mal en los últimos años. Y el research and development o investigación que hace la empresa podemos ver que actualmente. Progresivamente a medida que pasan los años ha estado aumentando la inversión para la investigación. En este caso es muy bueno pero podemos ver que el total de ventas. El costo para producir ventas y los gastos generales y de administración han estado muy malos últimamente. Y el net income o beneficio total podemos ver que actualmente progresivamente a medida que pasa el tiempo ha estado aumentando la deuda. Y por lo tanto esto nos quiere confirmar que actualmente Nikola Motors no es una empresa rentable. En la hoja de balance podemos ver que los activos a medida que pasa el tiempo van aumentando considerablemente. Y el total de pasivos a medida que pasa el tiempo igualmente va aumentando los pasivos pero podemos ver que actualmente que el total de activos a comparación con el total de pasivos son mucho mayores. Por lo tanto la salud de esta empresa es muy buena en este aspecto. Y si vemos los IPs o beneficios por acción presentados en los últimos cuatro trimestres podemos ver que a los cuatro trimestres los ha batido. En el cual podemos ver que a Nikola actualmente en los últimos cuatro presentaciones de resultados le ha ido bien. Pero si vemos los estados financieros por años actualmente podemos ver que las ventas como podemos ver en la barra de color verde. Que claramente no tiene barra de color verde porque no ha tenido ventas en los últimos años. Y el total de ganancias que se muestra de barra de color azul como podemos ver estamos en territorio negativo. Por lo tanto a esta empresa le ha ido bastante mal en los últimos años. En pocas palabras hay que tener cuidado cuando las empresas van perdiendo muchísimo dinero a medida que pasa el tiempo. Por ejemplo esta empresa que vamos analizando. Que podemos ver que en el 2017, 2018, 2019 y en el 2020 a medida que pasa el tiempo como podemos ver en las ganancias que se muestran de barra de color azul va agarrando terreno pero negativo. Por lo tanto debe muchísimo actualmente esta empresa. Y si vemos el estado financiero por trimestres es la misma historia. En el cual no tiene ventas que se muestra de barra de color verde que no existe. Y el total de ganancias que estamos en terreno negativo que se muestra de barra de color azul. Por lo tanto hay que tener cuidado con este tipo de acciones. Y los IPs o beneficios por acción estimados por los analistas esperan que para el siguiente año actualmente esta empresa. Por cada acción que se tenga actualmente le genera un rendimiento negativo de un dólar. Por lo tanto espera que para el siguiente año 2022 esta empresa aún no sea rentable. Y si hubieras invertido a inicios de este año 2021 en esta empresa actualmente le tendrías un margen negativo del 29%. Actualmente la opinión de los analistas para esta acción es neutral en el cual no le dan un puntaje de compra. Tampoco le dan un puntaje de venta. Y en torno al precio de la acción actualmente estiman que para el siguiente año 2022 actualmente la acción valga 15 dólares. Por lo tanto un crecimiento casi del 50%. Por lo tanto estiman que para el siguiente año le vaya bien en torno a las acciones. Pero como siempre te digo los analistas son como personas como tú y yo y se pueden equivocar en cualquier momento. Podemos ver que Nikola Motors en los últimos años desde el 2017 que se tiene un registro de estas cuentas. Podemos ver que en ningún año, en ningún año prácticamente desde el 2017 hasta los últimos 12 meses. Y a medida que pasa el tiempo no ha estado incrementando sus ventas. Y por lo tanto como podemos ver ha estado disminuyendo por sí mismo. Hacemos un paréntesis y este es mi punto de vista. Actualmente el sector automovilístico ya se está moviendo pero para las energías eléctricas. En el cual ya no dependan tanto de la gasolina. Empresas como Ford, Tesla, Chevrolet, Volkswagen ya están invirtiendo grandes sumas de dinero. En el cual para que sus automóviles ya estén considerados como coches eléctricos. Y por otro lado Nikola Motors está aferrado hacia el sector del hidrógeno. Puede ser que el hidrógeno pueda hacer que sustituya la gasolina. Puede ser que sí pero falta mucho pero muchísimo tiempo. Ya que actualmente como estamos ya dependemos muchísimo de la gasolina. ¿Que actualmente es muy difícil sustituir la gasolina? Claramente que sí. Actualmente la opción más viable por así decirlo es el motor eléctrico. Como ya hemos dicho anteriormente que varias empresas de automóviles ya están invirtiendo en este sector. Por otro lado esta empresa no ha generado todavía su primer vehículo. Por lo tanto en el cual esta empresa por así decirlo es pero muy muy especulativa. En el cual sí el hidrógeno puede sustituir la gasolina. Puede ser pero en algunos años pero ya se verá. Actualmente podemos ver que para los coches eléctricos actualmente el problema es donde cargar los coches. O la escasez de carga. Si actualmente los coches eléctricos ya tienen un poquito más de auge. Y imagínate los coches de hidrógeno que prácticamente no hay estaciones de carga o donde puedo cargar hidrógeno. No es nada común. Si hay algunas estaciones como Tesla que se pueden ver en los supermercados, centros comerciales. Pero estaciones de hidrógeno ya es otra infraestructura que se necesita millones y millones de dólares. Por lo tanto a mi punto de vista puede ser que el hidrógeno en un futuro pueda ser el futuro. Sí y sí puede ser pero estamos a años luz. Actualmente Nikola Motors no es una empresa que me llame mucho la atención. Hay actualmente mejores empresas de automóviles que cotizan en la bolsa de valores. Y por lo tanto a mi punto de vista yo me mantendría muy alejado de esta empresa. Que sí puede ser que este concepto revolucionario de usar hidrógeno en nuestros vehículos. Puede ser que sí pero por el momento no. Es una jugada muy riesgosa que si sí sale créeme que van a rendir tus frutos tus inversiones hacia esta empresa. Pero si no sale vas a perder muchísimo dinero y te vas a desanimar muchísimo en este mundo de las inversiones. En el cual esto nos da a entender que no todas las empresas que cotizan actualmente en bolsa de valores por así decirlo son empresas geniales. O son empresas innovadoras. Sí hay empresas innovadoras y geniales pero hay que investigar un poco más. Pero a mi punto de vista en pocas palabras Nikola Motors es una empresa que no me llamó la atención. Pero hay mejores sectores para invertir. Así que en pocas palabras no me la jugaría por Nikola actualmente. Así que ya llegamos al final de nuestro video. Espero que estén muy bien el día de hoy. Espero que tengan un excelente día. Yo me llamo Pablo y espero que estén bastante bien en su mañana. Que tengan una bonita tarde si es que apenas están comiendo. Y que tengan una bonita noche si es que están de noche. Y nos vemos en un siguiente video. Y disfruten estas temporadas de vacaciones. De descanso. De descanso en la cama. O tiempo de estar con nuestra familia conviviendo. Y espero que se lo hayan pasado muy bien en estos días. Y que sigan festejando sus fiestas navideñas. Bueno si es que todavía se llaman fiestas navideñas. Y nos vemos en un siguiente video. Adiós.